¡Hola! ¿Qué más? Yo soy Ferchetech y en el video anterior me estuvieron preguntando demasiado cuáles son los iconos que estaba utilizando y en definitiva toda mi personalización así que alista ya tu tienda de temas para mejorar tu Xiaomi al 100% así que sin más que decir ¡Comenzamos! Lo que más les llamó la atención la vez anterior eran los iconos en movimiento y es que son muy parecidos a lo que vemos en MIUI, eso sí, rediseñados pero como ustedes ven con estas animaciones de lujo que pues prácticamente no vemos ni en iconos premium de la Play Store obviamente esto está disponible solo en algunos iconos pero en la mayoría del sistema está trabajando perfectamente bien así que como verán en cada movimiento va adquiriendo movimientos, eso me ha parecido brutal además de todo eso he incorporado algunos widgets de MIUI y sobre todo de la nueva cámara de Xiaomi que aprovecho para decirles que en el anterior video subí esta actualización pero recientemente subieron una nueva actualización, les dejaré el link en la descripción que trae estos widgets incorporados con los filtros nuevos de Leica entonces simplemente los tocas y ya te aplica el filtro y te vas directamente a la cámara esto para los que nos gusta la fotografía es realmente espectacular y para finalizar los widgets vamos a ver que pues los que trae incorporados de este tema son fabulosos ya que tienen como ustedes verán animaciones, esto va a hacer ver muchísimo mejor a tu Xiaomi porque miren simplemente deslizamos desde acá y ya tenemos aquí animaciones por todas partes incluso las nubes se van moviendo dependiendo de cuál sea el clima en tu zona así que eso me ha parecido loquísimo igualmente si vamos tocando en la parte superior vamos a ir viendo que pues podemos ir intercambiando entre varios estilos de reloj sin duda alguna es una de las mejores cosas que trae el tema ahora el centro de control no me ha cambiado demasiado pero pues prácticamente las notificaciones y como ustedes verán son oscuras con un desenfoque estilo blur que se ve bastante bastante bien y como ustedes verán en este nuevo centro de control precioso pues los iconos se ven exactamente igual y me faltaba mostrar lo último que sería pues los iconos de la configuración como ustedes verán se ven muy muy bien a la par que tenemos estos nuevos gestos como ustedes verán aparece una carita ahí que me gusta bastante como se ve si es que no les gusta esto pueden poner otro tema en el sistema o el sistema predeterminado ahora vamos a la pantalla de bloqueo que es una de las partes más importantes y como ustedes verán a la hora de desbloquear es un blur increíble en el wallpaper y con esos widgets con esos iconos con ese estilo se ve preciosa la pantalla de bloqueo sin duda alguna una de las mejores pantallas de bloqueo que he encontrado hasta el momento además tenemos animaciones como ustedes ven en la parte del clima y en la parte izquierda tenemos igualmente otros widgets que si es que no estabas contento con los de acá vas a tener incluso muchos más aquí para complementarlos pero esperen eso no es todo si es que tocamos en la parte inferior tenemos aquí muchísimos más widgets que los podemos ir incorporando y pues para los que les gusta el reloj con este estilo y muchas cosas más está excelente también tenemos estos un poco más pequeños no un poco más sobrios y también tenemos este de acá que muchos van a decir se parece a iOS que no sé qué que no sé cuánto solo por tener esa forma y por último tenemos los que son en definitiva los más sencillos no pero a mí me ha gustado muchísimo este de aquí se ve excelente y pues incorporado con música y todo lo demás se ve muy bien tú me dirás pero a mí me vino con un wallpaper en la pantalla de bloqueo que se ve feo viene con uno que no me agrada mucho así que pues acá abajo les dejaré el link en la descripción para que puedan ir al tutorial de cómo cambiar la pantalla de bloqueo en los temas y ahora sí nos vamos a las configuraciones de la pantalla de bloqueo en primer lugar podemos poner en modo oscuro o en modo claro además de que pues también tenemos otras funciones en esta parte de acá abajo como por ejemplo mostrar el frame rate apagar las animaciones encender el wallpaper zoom el button bar negative screen hay muchísimas muchísimas cosas más también pues podemos activar las animaciones de carga del sistema o desactivarlas y si es que queremos irnos a todas las configuraciones simplemente pulsamos en more y pues ahí nos llevará a las configuraciones de los temas donde pues ahí tendremos muchísimas más opciones pero bueno yo no he configurado nada de eso así que ahora mismo les voy a mostrar los dos temas que tengo instalado uno para el sistema en general para todo lo que les mostré y otro exclusivamente para los iconos pero antes déjenme invitarles a mi grupo de telegram premium llamado Ferchetech Premium exclusivo para los miembros del canal desde un dólar al mes puedes disfrutar de todos estos hermosos wallpapers a la vez de que pues ahora estoy empezando a enviar antes que nadie los temas que estoy probando y que pues ustedes puedan probar muchísimo antes todas estas personalizaciones así que únete al mejor canal de telegram Ferchetech Premium pulsando al lado del botón de suscribirte en unirte y por último si te está gustando este video por favor no olvides dejarme tu buen like que no cuesta nada y me ayuda muchísimo a seguir creciendo también pulsa el botón de gracias si es que te ha ayudado en algún tema así que pues con esta combinación vamos a tener esta excelente personalización lo único que vamos a hacer es irnos a la configuración del dispositivo vamos a cambiar la región a la región de India ponemos en región de India y pues aquí nos aparecerán ya todos los temas que voy a mostrar a continuación simplemente salimos y el primero se trataría de Refresh UI simplemente lo instalan y pues marcan todas estas palomitas de aquí excepto los iconos pueden aplicar y ahora nos vamos al siguiente tema que lo utilizo para los iconos se trataría de Extreme OS simplemente lo descargan y aquí pues quitan todas estas palomitas de aquí y pues simplemente marcan en iconos y ponen en aplicar y eso sería prácticamente todo recuerden que los wallpapers que les he mostrado aquí ya los envié a mi grupo de Telegram recuerden que el enlace a mi Telegram está en la descripción así que pues nada amigos este ha sido el video de hoy espero les haya gustado lo hayan disfrutado nos veremos en la próxima con un videito nuevo adiós bye chao chau 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 ¡Gracias!